Ser consultora internacional de lactancia requiere una formación concreta cuyo programa contempla 90 horas de cursos específicos en lactancia y 1000 horas de prácticas supervisadas con madres lactantes antes de acceder al examen que te acredita como IBCLC, las siglas en inglés. Una figura que asesora a madres con problemas de lactancia. Durante la carrera sanitaria no recibimos horas suficientes de formación en lactancia para asesorar luego en el día a día a estas mamás con problemas reales. Y esta certificación lo único que busca es como un plus de calidad o un plus de formación que te dé la seguridad de que ese profesional sanitario tiene los conocimientos para ayudarte. La formación enfermera vuelve a ser imprescindible para avanzar hacia los mejores cuidados y en este caso también para fomentar la lactancia materna y resolver problemas que puedan subyacer. Por eso el tema de la formación en lactancia pues al final requiere un tiempo de formación y un extra de tiempo pues para formarte porque al final la lactancia es todo un campo, es todo un mundo y bueno tenemos desde mastitis, ingurgitación mamaria, ceso mamario, hongos, problemas de enganche, bueno hipogalactia, superproducción, es que bueno tenemos una lista infinita de problemas pero también tenemos una lista infinita de soluciones. Enfermería es una profesión muy volcada en este ámbito y por ello son muchas las enfermeras que optan por ser consultoras internacionales de lactancia. Las enfermeras somos las que estamos un poco ahí al pie del cañón día a día cerca de las mamás sobre todo los primeros días después del parto en los que la mamá pues se siente un poquito más vulnerable, tiene más dudas, pueden surgir los primeros problemas de lactancia y es ahí donde tenemos que incidir y es donde podemos también ayudar lógicamente también la parte de la prevención y la educación prenatal, atención primaria pues también ahí estamos asesorando a las mamás y esa formación y ese apoyo antes y después de tener al bebé pues al final es muy importante y la enfermería lo cubre en gran parte. Además de las curas y cuidados, ser asesora en lactancia materna conlleva una gran satisfacción personal. En ese corto periodo de tiempo le solucionas un problema que para la madre en ese momento es un mundo, pues la verdad es que es muy gratificante porque al final las madres casi siempre se van contentas y se van satisfechas y bueno ver esa evolución como al final consigue que esa mamá consiga sus objetivos y apoyarlas y bueno pues es una labor muy bonita. La lactancia materna es una fase muy delicada en la que entran a formar parte del proceso las hormonas, de ahí a que una mala experiencia pueda determinar su continuidad e incluso un mal recuerdo para toda la vida. Poco a poco nos tenemos que ir formando más y tenemos que ir dando a conocer a toda la sociedad la labor que desempeñamos porque al final pues un profesional sanitario puede tener los conocimientos pero si no tiene la certificación tampoco tenemos la seguridad de que vaya a actuar correctamente también dentro del IBCLC hay un código de conducta y de actuación en el que bueno también nos regimos para poder funcionar y al final esto pues te da un plus de calidad y un plus de seguridad de que ese profesional sanitario sabe de lo que está hablando y sabe asesorar correctamente. Las consultoras internacionales en lactancia materna o IBCLC llevan algunos años formándose para los cometidos expuestos, una figura que surge en Estados Unidos y que poco a poco empiezan a ser más conocidas en España. Con toda la proyección que tienen por delante cabe recordar que la lactancia materna tiene numerosas bondades para un óptimo desarrollo del bebé que repercutirá a lo largo de su vida.